¿Qué pasa, chevalada? Creo que es obvio que la camiseta que había que ponerse hoy era esta, ¿no? La de Raisson de Frodeísimo. ¿Cómo estáis? Yo reconozco que estoy en shock. Frode no ha denunciado que no vacona 2022 y que se retira en 2023. Y es de lo que voy a hablar. Voy a reflexionar. Cinco minutajos, ¿no? Hay que hacer este vídeo sí o sí. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Triadlon Cabecera. ¡Y empezamos! ¡Un puto drama! Así lo definiría. Me he enterado esta mañana, lo reconozco. Ayer por la tarde no miré el móvil. Estuvimos en el pueblo. Total, que no vi el móvil. Me he levantado esta mañana. Había quedado con Carlos para hacer dos horitas de gravel. Me ha dado por entrar en Instagram. He visto el vídeo de Frodeno en el que dice que tiene la lesión, que se cayó con la bici, que tiene infectada la cadera. Y que adiós muy buenas. Cona, que para completamente, que se lo toma con calma y que su objetivo 2023 es ser competitivo y que será su último año. ¿Qué significa eso de primeras? Pues que en Kona 2022 no le vamos a ver ni con Christian Blumenfeld ni con Gustav Fieden. Es decir, no hay duelo Frodeno versus los noruegos. Y que en 2023 tampoco lo va a ver porque tanto Christian como Gustav han dicho que su objetivo es París 2024, que ellos son deportistas de corta distancia y que en 2023 no van a hacer larga. No vamos a tener duelo Frodeno versus los noruegos. Yo creo que eso es la mayor de las hecatombes a las que nos podemos enfrentar los frikis de la larga distancia. Todos soñábamos en St. George con ese duelo, nos quedamos a verlas en venir con la lesión de Aquiles de Frodeno y nos lo comemos con papas en Kona 2022. Nada, ya puedes, Anders, ser el alma caritativa que nos dé el espectáculo para pelear con Gustav y con Christian porque si no... Y se acaba una época. Yo creo que lo más importante del anuncio de ayer de Frodeno es el fin de una era. Es así como hemos titulado nosotros esta mañana nuestro artículo. Después de que Sebastian Kindle también a principios de este año dijese que 2023 iba a ser su último año, Frodeno también. Y que tenemos que asumir que la sabia nueva es quien tiene que engancharnos tanto emocionalmente como con resultados porque hay otros nombres a los que nos tenemos que acostumbrar. Tenemos que acostumbrarnos a un Magnus Ditlev, nos tenemos que acostumbrar a un Daniel Baekegaard, a un Sam Lelot, Sam Long, pero que son todos esos nombres a los que hoy por hoy los aficionados, los que llevamos mucho tiempo en esto del triatlón, no les hacíamos especialmente caso y que están llamados a ser el futuro. Nos tenemos que ir olvidando poco a poco de nombres como Patrick Lang, como Sanders. Sanders un momento dejará de ser competitivo y está más cerca que lejos, por desgracia. Y hay mucha gente con entre 24 y 28 años que son el futuro. Y que Frodeno se haya decidido marchar el año que viene yo creo que es algo que en 2019, si os acordáis, en el campeonato del mundo, en el último que ganó, yo se lo pregunté. Le dije, 2020 compites, ¿verdad? Porque ya había ese run run en el ambiente. Es más, os diré que hace dos meses aproximadamente, alguien muy cercano del entorno de Jan me dijo hay serias posibilidades de que se retire. Ni os lo contamos ni nada porque sabéis que cosas que nos hayan dicho en el boca a boca y que no podamos contar, a mí se me hace muy bola contarlo. Lo de sacar exclusivas y poner bajo la picota a quien te lo ha contado, a mí no me gusta personalmente. Bueno, pero nos lo dijeron y ese run run lo había. Se marcha como se tiene que marchar, a lo grande. Y yo creo que el año que viene intentará dos cosas. Roth y el campeonato del mundo de Iron Man, que serán sus objetivos. De hecho, ayer decía que en Roth se vio competitivo y yo creo que él quiere ir a Roth y despedirse batiendo el récord del mundo de Iron Man, quitando lo que es el tributtal y quitando el sub 7 este. Y no sé, ¿qué os parece a vosotros? Yo estoy un poquito en shock. Esto que nos tenemos que acostumbrar, el mundo del trialón sin Frodeno, ¿qué os parece a vosotros? Yo creo que el año que viene sí que será competitivo. Va a descansar ahora, eliminará la infección esa de la que he dicho que ya lleva un par de operaciones provocada por la caída. Síndrome de no sé qué. Ahora os lo pongo ahí abajo cuando editemos el vídeo. Y si queréis hacemos también un artículo, preguntamos qué es exactamente lo que tiene y por qué se opera. Pero bueno, que yo creo que el año que viene será competitivo. Lo demostró en Roth, nadó y en ciclismo fue lo suficientemente bueno para ir con Magnus Lidleff. Y mi opinión es que en condiciones normales, en esa carrera de Roth, él hubiera ganado. Pero, y si mi abuela tuviera ruedas, pues sería una caña en Speedmax y no sería mi abuela. Es lo que hay. Que habrá que disfrutar de las poquitas veces en las que le veamos competir. Y la pena es que no le veamos con Blumenfeld y Gustav Fieden. Es lo que hay. Ya encontraremos otras batallas. Y como he dicho antes, tenemos a Sanders ahí para decir, venga, venga, que se puede con los noruegos. Y Kona, pues Kona pierde interés. De hecho, tenía grabado un vídeo sobre Kona, que os lo íbamos a haber sacado el martes que viene. Lo tengo que editar completamente de nuevo. Así que irá el jueves, me imagino. Cuando estemos todo dios de vacaciones. ¿Qué os parece a vosotros? Ahí abajo en los comentarios. El adiós de Frodeno. Un antes y un después. Me ponéis ahí. ¿Qué os parece y cómo os ha dejado a mí planchao? Botoncito de me gusta si os ha gustado el vídeo. Aunque dudo que una noticia como esta os guste. Suscribíos si no estáis suscritos. Campanita de marras para que os lleguen las notificaciones. Compartidlo con quien queráis si os dé la gana. Y ya está. Me toca editar a mí. Así que voy a darme prisa. Sed buenos, entrenad. Y señor Frodeno, yo esta camiseta la voy a seguir llevando, esté usted o no. Bye.